¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del DLC El Disco Índigo. Aquí, como podéis ver, os traigo la ubicación donde encontraremos al Pokémon Legendario Moltres. Que bueno, sin más, como podéis ver, se encuentra en el desierto, ¿vale? Lo encontramos en esta ubicación exacta, ¿vale? Justo aquí. Subís un poquito por esta ubicación, como podéis ver. Escaléis arriba del todo y bueno, aquí os voy a saber que podemos capturarlo. Lo dicho, no se pueden capturar los Pokémon Legendarios Sinis. Aquí, bueno, si lo queréis capturar, lo capturáis normal y ya está. Y bueno, eso sería todo, gente. Así que si os ha gustado este pequeño vídeo, dejad por ahí un pedazo de like y suscribiros al canal. Que así estaréis informados de cómo capturar a todos los legendarios de este juego. Así que, gente, a suscribirse y nada más. ¡Chao, chao!